Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con estos resúmenes de las aventuras de la Brigada SOS, después de que el anime terminó con la desaparición. En esta ocasión viajaremos junto a la Brigada y a Suruya-san a unas vacaciones de invierno. Esta historia comienza inmediatamente después del final de la desaparición de Haruhi Susumiya, y se empalma con la historia del romántico de Nakagawa. Los miembros de la Brigada estaban acabando de planear el viaje de fin de año. Todo esto bajo las órdenes de su comandante, Haruhi Susumiya. El lugar en el que estaban era el salón del club, esto en la fiesta de Navidad de la Brigada SOS. Mientras comían el delicioso estofado preparado por Haruhi, Suruya les recordó que ellos podían utilizar la villa de su familia para las vacaciones de invierno, donde por cierto ella también los acompañaría. Una vez de que debían abandonar la escuela, la fiesta continuó en el apartamento de Nagato. Kion y Koizumi estaban jugando sus juegos de mesa, mientras que Haruhi intentaba con todo su corazón capturar a Santa Claus. Sin duda que Haruhi siempre está intentando buscar algo inexplicable. Todos estaban muy emocionados con el viaje, en especial Haruhi. Para estas vacaciones, Koizumi, una vez más, había planeado un asesinato, pero en esta ocasión todos los miembros de la Brigada sabían que era falso. Por cierto, Arakawa, Mori-san y los hermanos Tamaru también los acompañarían. El viaje iniciaría el 30 de diciembre para poder festejar ahí el año nuevo. Los días pasaron y después del partido de fútbol americano de Nakagawa, el día del viaje finalmente llegó. Koizumi había solicitado que Shamisen estuviera presente y es por eso que tanto él como la hermanita de Kion estaban presentes. Bueno, más bien, la hermanita de Kion tuvo que rogar para poder ir y todos estaban muy contentos, salvo Nagato, que tenía su expresión típica. Aún así notaba con curiosidad a la hermana de Kion. Después de un largo viaje en tren llegaron a su destino. Arakawa y Mori-san ya los estaban esperando muy felices. Esta última en especial se alegró al ver a la hermanita de Kion por primera vez. Por cierto, si te estás preguntando por qué digo por primera vez, es porque en las novelas la pequeña hermana de Kion no los acompañó a las vacaciones de verano. Eso únicamente sucedió en el anime. Después de viajar por unos 10 minutos más en coche, finalmente llegaron a la villa de Suruya, una villa muy hermosa. Fue ahí donde Kion tuvo una pequeña premonición, mientras los demás se acomodaban muy felices. Kion tenía un mal presentimiento, pero realmente no le hizo mucho caso, ya que este desapareció en unos segundos después. Después de acomodarse en su cuarto, Suruya-san le preguntó dónde dormiría su hermanita, ya que no tenía una habitación para ella. Suruya se ofreció a que podía dormir junto a ella. Haruhi hizo lo propio y Kion dijo que no había necesidad, ya que podía dormir con él. Sin embargo, la pequeña niña dijo que quería dormir junto a Asahina Mikuru. Después de que todos se acomodaron, las órdenes de la comandante de la brigada fueron claras. Ellos debían ir a esquiar. Sin embargo, ni Asahina ni la pequeña hermana de Kion sabían hacerlo. Haruhi se ofreció a enseñarle a la hermanita de Kion, mientras que Suruya le enseñó a Asahina-san. Esta última aprendió de forma muy rápido. Sin embargo, la hermanita de Kion no logró aprender. Haruhi se veía un poco disgustada, ya que tenía muchas ganas de ir a esquiar, pero no podían dejar sola a la hermanita. Sin embargo, Suruya se ofreció a quedarse a jugar con ella, o que tal vez podrían conseguir algún trineo. O si lo prefería, podrían armar un muñeco de nieve, a lo que la pequeña niña dijo que quería ser un muñeco de nieve. Asahina las vio con algo de melancolía, ya que ella también quería quedarse a ser un muñeco. Sin embargo, Haruhi se la llevó junto a toda la brigada para empezar a esquiar. Estuvieron divirtiéndose mucho, mientras a lo lejos podían ver a Suruya y a la hermanita divirtiéndose con el muñeco de nieve. Parece que ellas dos se llevan muy bien. Después de esquiar un rato y sin previo aviso, la brigada se vio atrapada en una tormenta de nieve. Nada se veía, no eran capaces de regresar. Nagato no sabían dónde estaban. Para ellos pasaron horas caminando. Ninguno podía explicarse qué era lo que sucedía, algo que estaba más allá de las habilidades de la propia Nagato. ¿Eso es siquiera posible? Eso era lo que Kion se preguntaba. Nadie sabía qué hora era. No se podía ver dónde estaba el sol. El cielo era gris, y fue entonces que a lo lejos vieron una luz, la luz que sale por una ventana. Al acercarse, llegaron a una extraña mansión. Algo en todo esto era demasiado raro. La mansión parecía haber aparecido de la nada, pero era la única opción que tenían para sobrevivir la tormenta. Era una mansión sombría, que parecía un viejo castillo. Bastante bizarro. Después de que Haruhi tocó a la puerta y no encontró respuesta, la brigada decidió entrar a esta mansión. Haruhi pensó que era una casa encantada, ya que no había nadie. El interior se veía relativamente moderno, y fue entonces que Haruhi y Kion decidieron recorrer la extraña mansión. Haruhi tomó de la muñeca Kion y comenzaron a recorrer los primeros pisos. Había recámaras de un estilo europeo, pero por más que caminaron, no encontraron a nadie. Las luces estaban encendidas, pero no había nadie en ese lugar. Comenzaron una plática muy personal entre los dos, donde Haruhi le decía que tenía cierta necesidad por buscar aventuras y eventos misteriosos. Pero entonces, una pregunta llena de celos llegó. Salida de la boca de Haruhi. ¿Qué sucede entre tú y Yuki? Haruhi no se veía a ver a los ojos a Kion. Le dijo que últimamente, él veía mucho a Nagato. Ella pensaba que algo había pasado entre ellos. Kion sabía que algo había pasado. Era causa de los acontecimientos de la desaparición, pero no era nada de lo que Haruhi estaba imaginando. Kion le contó a Haruhi que Nagato tenía problemas. Le mintió un poco, diciendo que eran problemas familiares, y que tal vez se tenía que mudar. Después de escuchar a Kion, Haruhi se calmó un poco, pero inmediatamente se enojó, por no haberle contado antes esos problemas que Nagato tenía. Sin embargo, ambos acordaron que pasara lo que pasara, no dejarían que nadie se llevara a Nagato. Entonces regresaron junto a los demás, pero los otros miembros de la brigada se veían muy preocupados, especialmente a Sahina. Después de que Haruhi se quedó hablando con ella, tanto Koizumi como Nagato le dijeron en privado a Kion que ellos habían tardado más de tres horas en regresar, que por alguna razón el flujo del tiempo se movía distinto dentro de esta mansión, y que lo mejor era permanecer juntos para evitar que el tiempo fluctuara mucho entre uno y otro. Kion y Haruhi le contaron a los demás que no había enchufes ni teléfonos, nada de cómo comunicarse con el mundo exterior. Estaban completamente aislados del resto del mundo. Nadie parecía entender de dónde había salido esta misteriosa mansión. Koizumi dijo algunas teorías sin sentido para intentar calmar a Haruhi. Si bien no fueron teorías muy convincentes, Haruhi decidió que era mejor preparar algo de comer. Pidió la ayuda de Sahina y fueron juntas a la cocina para preparar algún almuerzo. Una vez solos, Kion le pidió a Nagato que le explicara la situación. Ella dijo que no estaba muy segura de lo que pasaba, que este lugar le generaba mucho estrés y que no podía comunicarse con la entidad de pensamientos para la integración de datos. Koizumi le explicó a Kion que al parecer esto está más allá de su entendimiento y que tampoco era un lugar creado por el inconsciente de Haruhi. Apenas unos minutos habían pasado y las chicas regresaron con una bandeja llena de sándwiches. Para ellas debía de haber pasado al menos media hora, pero era algo que no podían decirle a Haruhi. Mientras comían los deliciosos bocadillos, Kion tuvo un pensamiento. ¿Qué tal si todo esto era causa de que él no había vuelto al pasado para salvarse a sí mismo? Después de regresar de la desaparición, él había optado por aplazar un poco el viaje al pasado, donde Nagato evitaría que a Sakura lo asesinara. Sus pensamientos se vieron interrumpidos al observar a Nagato. Ella parecía verse agotada, pero solo Kion se dio cuenta de esto. Después de comer, cada uno escogió su propio cuarto y las chicas se fueron a bañar. Mientras esto pasaba, Kion le contó a Koizumi todos los eventos de la desaparición de Haruhi y Susumiya. Después de escuchar todo el relato, Koizumi dijo que algo había cambiado en todos ellos. Haruhi ya no creaba más espacios cerrados, él ya no usaba tanto sus poderes. Nagato también se veía más humana, y bueno, Asahina realmente es muy normal. Sin embargo, Koizumi estaba un poco preocupado, ya que si no salían de ahí, Kion no podía regresar al pasado para salvarse a sí mismo, lo cual generaría una paradoja. Pero por otro lado, también podría significar una certeza de que en algún momento podrían escapar de este extraño lugar. Koizumi teorizó que el responsable de encerrarlos ahí debía estar al mismo nivel de Nagato y de la entidad de pensamientos para la integración de datos, pero que, por alguna razón, pese a estar atrapados, el responsable de todo esto les había dado un lugar donde sobrevivir. Esto parecía ser muy raro. Entonces fueron interrumpidos por Asahina-san, que les dijo que ya podían irse a bañar. Después de un baño que no duró muchos minutos, todos se reunieron en el comedor, bebieron algo de jugo y platicaron, pero Nagato podía vérsele cada vez más débil. De nueva cuenta, solo Kion parecía haberlo notado. Él sugirió que debían ir a descansar un rato. Haruhi aceptó, y cada uno se dirigió al cuarto que habían elegido. Ya en la cama, él intentaba comprender qué era lo que estaba sucediendo, pero entonces Asahina-san entró en su cuarto. Se veía muy hermosa y sonreía de oreja a oreja. Ella se sentó a un lado de Kion en la cama. Después de acercársele un poco, Asahina le pidió dormir juntos. Ella dijo que tenía miedo y que quería estar a su lado. Ella lo abrazó. Kion se puso muy feliz. En ese momento, Asahina se levantó y comenzó a desabrocharse la camisa, botón por botón. Kion no podía creerlo. Comenzó a observar el cuerpo sin ropa de Asahina, y fue entonces que notó que algo no estaba bien. El lunar, en forma de estrella, no estaba. Ella no era Asahina. Esta era una falsa Asahina. Kion se resistió a estar con esta persona, y ella salió corriendo del cuarto. Kion la siguió, y justamente cuando abrió la puerta y salió al pasillo, estaba Haruhi enfrente de él, que también había salido de su cuarto. De hecho, los otros miembros de la brigada también habían hecho lo propio. Todos abrieron sus puertas al mismo tiempo. Haruhi le dijo a Kion que por qué se había metido en su cuarto. Él negó todo esto, y los demás comenzaron a decir que habían visto a otros miembros de la brigada entrar a sus cuartos. Mientras todos discutían qué era lo que había pasado, algo los interrumpió. Nagato cayó inconsciente al piso. Su cuerpo estaba hirviendo, como si tuviera muchísima fiebre. Haruhi corrió en su auxilio y dio órdenes al resto de la brigada para que le trajeran cosas que pudieran ser útiles. Una vez reunidos en el vestíbulo, Kion y Koizumi comenzaron a hablar. Había algo que Koizumi quería enseñarle. Justo enfrente de la entrada, había una especie de tablero con símbolos extraños, con una operación matemática por resolver. Había accesorios con números para poder resolver las ecuaciones. Koizumi dijo que quizá esa era la llave para abrir la puerta. para poder salir de esa mansión. Kion no entendía e intentó abrir la puerta. Esta estaba completamente sellada. Al igual que la puerta, era imposible abrir las ventanas. Koizumi tenía una teoría, y era que este panel había sido creado con los últimos esfuerzos de Nagato, que quizá era la solución a todo esto. Eso era lo que él pensaba. Nagato estaba desmayada, y Haruhi no podía saber la verdad. Asahina, bueno, Asahina es Asahina, y por lo tanto, todo dependía de Koizumi y Kion. Este último sujetó a Koizumi buscando respuestas. En ese momento, Haruhi llegó y pensó que estaban peleando. Después de regañarlos, vio el tablero con esa extraña fórmula escrita en él. Ella sabía el nombre de la fórmula, que había sido creada por un matemático famoso. Significaba factor dimensional. Kion no sabía esto, ya que siempre se dormía en clases. Después de pensar mucho y de que Koizumi hiciera algunos cálculos necesarios, se comenzó a resolver poco a poco la extraña fórmula, haciendo gráficas y dibujando los vértices necesarios, pero sin embargo, no tenían la figura original. Haruhi de repente se enojó. Les dijo que por qué estaban haciendo eso, que Nagato estaba muy enferma, y que eso era lo importante. Además, Nagato había susurrado el nombre de Kion. Al oír esto, Koizumi le dijo si estaba completamente segura de que Nagato había dicho el nombre de Kion. Haruhi dijo que no estaba segura, que era algo parecido al nombre de Kion. Koizumi dedujo que en verdad Nagato había dicho el número 4 en japonés. Haruhi no entendía por qué estaban tan distraídos, pero Koizumi le dijo a Kion que la respuesta estaba escondida en el orden de las apariciones de las copias de los miembros de la brigada, en sus sueños. Con esto, finalmente obtuvieron el resultado necesario para activar el panel. Koizumi aprovechó esta oportunidad antes de activar el panel para decirle a Kion que su lealtad estaba con él, con Nagato y con toda la brigada SOS. Que él era el vicecomandante de la brigada, y que eso estaba por encima de cualquier puesto que pudiera tener en la organización. El panel se activó, la puerta se abrió, y todo quedó en silencio. Una fuerte luz apareció, y el mundo volvió a tener sonido. El sol, el elevador, y todo apareció frente a ellos, que seguían llevando su traje de esquiar. Todos estaban tirados, la mansión ya no existía. Haruhi estaba muy sorprendida, preguntando qué era lo que había pasado. Sin embargo, Kion fingió que no la oía. Nagato estaba en el suelo, tan bien como siempre. Ella dijo que únicamente se había tropezado. Haruhi no entendía lo que pasaba, y preguntó si todo era un sueño. En ese momento, Tsuruya-san llegó junto a ellos, mientras que Haruhi había decidido cargar a Nagato. Todos volvieron a la villa de Tsuruya. En el camino, Kion comenzó a platicar con Tsuruya, la cual le contó que no había habido ninguna tormenta, que únicamente había nevado un poco fuerte por cerca de 10 minutos. La siempre sonriente asesora de la brigada le dijo a Kion que ella sabía que los miembros de la brigada SOS, es decir, Asahina, Nagato y Haruhi, no eran muy normales, pero que evidentemente Kion sí lo era. Pese a saber esto, dijo que no estaba muy interesada en saber exactamente qué era lo que tenían de raros, porque a final de cuentas, amigos son amigos. Al llegar, Haruhi estaba hablando sobre lo que recordaba. Y aunque Nagato dijo que ella no recordaba nada, y Kion estaba justo de decir lo mismo, Asahina-san había confirmado que tenía los mismos recuerdos que Haruhi. Al oír esto, rápidamente Koizumi dijo que seguramente todo había sido una alucinación colectiva. Eso fue una respuesta rápida, y Kion dijo que estaba de acuerdo, tratando por todos los medios de que Haruhi no supiera la verdad. De alguna forma, ella creyó esta historia, ya que todo lo que había pasado era absurdo. Zuruya se encontraba justo al lado de ellos, escuchando toda la historia. Sin embargo, no dijo nada, pero volteó a ver a Kion y le guiñó un ojo. Y bueno amigos, esta fue la historia de Síndrome en la Montaña Nevada. Al día siguiente, tuvo lugar el juego de misterio organizado por Koizumi, pero esa es una historia que les contaré en otro momento. Espero que les haya gustado. Díganme, ¿quién creen que haya encerrado a la brigada SOS en esa extraña mansión? Por poco, Koizumi descubre toda la verdad. Pero bueno, jauristas, si les gustó el video, no olviden dejar su me gusta, comentar y compartir. Esta historia pertenece al quinto volumen de las novelas, y si quieren escuchar la versión completa, les dejaré el link del audiolibro en la descripción. Esta es una de las muchas aventuras que ha tenido la brigada SOS después de que el anime terminó. Así que nos vemos en la próxima.